Seguimos revisando la agenda de este lunes. Tal como en Chile, la economía europea está mostrando ciertos brotes verdes de recuperación. Durante 2014 la zona euro superó las expectativas y creció 0,9%, impulsada por Alemania y España. Por el contrario, la debilidad de Francia y la contracción de Italia parecen como las mayores preocupaciones del bloque, sin contar los problemas que enfrenta Grecia y que también les estaremos contando. Ana Luisa Lira nos muestra la evaluación de los analistas respecto al viejo continente el año pasado. Segunda reunión en menos de una semana y nuevamente no hay acuerdos entre Grecia y el resto de la zona euro. Los ministros de finanza del bloque dieron plazo hasta el viernes a las autoridades griegas para que pidan una extensión del actual rescate que vence el 28 de febrero, pero reiteraron su llamado a que el país helénico cumpla con las medidas de austeridad. El próximo paso debe venir de las autoridades griegas. Ellos tienen que aclararse sobre lo que solicitan para una extensión del programa actual. Como he mencionado, usando la flexibilidad y al mismo tiempo cumpliendo los principales compromisos. Ultimátum para Grecia que no solo definirá la manera en que el nuevo gobierno enfrentará la situación económica del país, sino que también cómo afectará al resto de los miembros de la zona. Si Grecia decide salirse de la zona euro y no tener al euro como su moneda, finalmente eso puede abrir la llave a que otra economía, otro país pueda también salir e imitar esta decisión. Pero sin contar a Grecia, 2014 trajo positivos datos económicos para otros países del grupo. Alemania lideró el crecimiento y promedió una expansión de 1,6% en el año. Según expertos, el mejor desempeño de sus socios comerciales impulsó la actividad de los germanos. Cuando esas regiones, Asia y Estados Unidos, tienen una recuperación económica, el que más afecta positivamente es Alemania a partir de su sector exportador. Entonces, la conjunción de un euro bajo y también de una recuperación de los ingresos, sobre todo de Estados Unidos, ingresos de los consumidores, han permitido a Alemania estar en este mejor pie. A mediados de diciembre el gobierno español daba por terminada la crisis y las cifras de crecimiento lo ratificaron porque el país ibérico se expandió 1,4% el año pasado, impulsado por la recuperación del sector bancario. De hecho, ya se adelanta una mayor disposición de los bancos para prestar dinero, lo que ayudaría a aumentar el consumo de los españoles. Eso sí, la tasa de desempleo sobre el 23% es un desafío pendiente. Es un foco donde tienen que empezar ahora a preocuparse, dado que también eso nos va a afectar inmediatamente a la demanda interna. Pero son las primeras señales, se puede estar pensando que es un muy buen punto de inflexión. Francia, la segunda economía del bloque, sigue decepcionando con sus cifras, porque el año pasado registró un crecimiento de 0,3%, mientras que Italia anotó un retroceso de 0,3%. Las tensiones políticas en ambos países aparecen como la principal razón de su modesto desempeño. Ana Luisa Lira, CNN Chile.